La NASA y el espacio en general están llenos de millones de misterios dado a lo poco que lo conocemos. Esto mismo da base a múltiples conspiraciones y hoy te traemos una de ellas. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos el misterio del Apolo 11. La misión del Apolo 11 creó gran expectativa mundial por la Guerra Fría. Los soviéticos llevaban la delantera en la carrera espacial porque ya habían sido exitosos en sus misiones orbitando la Tierra. Por esa razón, el presidente John F. Kennedy hizo de esta misión una prioridad de interés nacional durante su famoso discurso en 1962, donde dijo, elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. El mundo estaba a la expectativa de si Estados Unidos lo lograría. Cuando lo lograron el 20 de julio de 1969, los satélites transmitieron en vivo las imágenes del alunizaje y más de 600 millones de personas presenciaron el histórico evento. Luego llegaron las teorías conspirativas, algunas de las cuales cuestionan toda la hazaña. ¿Realmente llegó el hombre a la Luna? Según esta teoría que ha sido desmentida por la NASA, toda la transmisión fue escenificada. Entre la evidencia que presentan los conspiracionistas, hay varias supuestas inconsistencias. Una de ellas cuestiona por qué la bandera de Estados Unidos que los astronautas Buzz Aldrin y Neil Armstrong pusieron en la superficie lunar parecía ondear cuando en la Luna no hay viento. Jennifer Ross Nasal, historiadora de la NASA, dijo en un podcast de la agencia en junio que Jack Kinsler, ingeniero de la agencia en ese entonces, fue quien creó la idea de la bandera así. Por supuesto querían que pudieras ver la bandera, así que cosieron un dobladillo en esta bandera y tenía una barra de aluminio que la atravesaría. Se suponía que en realidad lo estirarían completamente para que fuera completamente recto para las fotos, pero la tripulación se dio cuenta de que se veía como que ondeaba, ¿sabes? De la forma en que ondearía aquí en la Tierra. Y así que no extendieron esa barra de aluminio a toda la bandera, decidieron dejarlo en el lugar donde parecía que estuviera ondeando, afirmó. Otro de los puntos señalados por los conspiracionistas es la ausencia de estrellas en algunas de las fotos tomadas por los astronautas. La explicación de esto es que el sujeto del que se está tomando una foto es más brillante que las estrellas y que los tiempos de exposición no fueron suficientes para captar las estrellas, explicó DC Eagle, del laboratorio de propulsión jet de la NASA. La NASA en su página oficial tiene información contundente que confirma que no solo se llegó a la Luna, sino que en misiones posteriores a la del Apolo 11 se han tomado fotos en alta resolución de las banderas estadounidenses. La Luna tiene su parte de conspiración, incluidas las personas que piensan que la NASA falsificó las misiones Apolo a la Luna en los años 60 y 70, misiones como el orbitador de reconocimiento lunar, LRO, que han tomado fotografías de los sitios de aterrizaje de los Apolo, mientras orbitan a 48 kilómetros sobre el accidentado terreno lunar. Hacen que sea mucho más difícil seguir teniendo dudas. Hoy en día hay imágenes de alta resolución extremadamente bien caracterizadas que muestran claramente los módulos de aterrizaje, vehículos, equipos y huellas dejados por los astronautas, indica la NASA. Hay respuestas a todas las preguntas planteadas por los no creyentes, pero uno de los argumentos más sólidos, además de la evidencia del LRO, es que todas las misiones Apolo fueron rastreadas independientemente por Inglaterra y Rusia, nuestros aliados y enemigos, quienes enviaron cartas de felicitación tras los alunizajes. En medio de una carrera espacial acalorada, los rusos habrían dado a conocer nuestro engaño si los aterrizajes no hubieran ocurrido realmente, añaden. Los amantes de las teorías de la conspiración y de la posible existencia de los extraterrestres también han especulado mucho sobre un incidente que Buzz Aldrin comentó en un documental de 2006 y en el que, según la NASA, sus palabras fueron sacadas de contexto. Aldrin explicó en el documental de Science Channel que había algo allá afuera que estaba lo suficientemente cerca para ser observado y ¿qué podría ser? El astronauta dijo en el documental que Houston les dijo que se trataba del SIVB, pero que él no creía que estuvieran viendo algo que estaba tan lejos. David Morrison, astrónomo del Instituto Virtual de Investigación de Exploración del Sistema Solar de la NASA, explicó en 2006 que habló personalmente con Aldrin sobre el documental y dijo Aldrin señala que las citas se tomaron fuera de contexto y no transmitieron el significado deseado. Después de que la tripulación del Apolo 11 verificara que los objetos que estaban viendo no era en la etapa superior de la SIV, que estaba a unas 6.000 millas de distancia en ese momento, concluyeron que probablemente estaban viendo uno de los paneles de la separación de la nave espacial de la etapa superior. Estos paneles no fueron rastreados desde la Tierra y probablemente estaban mucho más cerca de la nave espacial Apolo. Eligieron no discutir esto en el canal de comunicaciones abierto ya que les preocupaba que sus comentarios pudieran ser mal interpretados, como están siendo ahora. Aparentemente toda esta situación sobre los paneles se eliminó de la entrevista de transmisión, dando así la impresión de que habían visto un ovni. Si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Asimismo mezclado a esta conspiración se le busca mucho retribuir así el porqué de que el hombre no volviera a la luna. Pero entonces ¿cuál es la verdad sobre este tema? La verdad es que nunca sabremos si es un contexto histórico diferente. Por simple inquietud científica hubiéramos llegado a la luna en el 69. Todo parece indicar que no, como hemos dicho. El acicate para que los americanos decidieran enviar una misión tripulada a nuestro satélite fue la tensión generada por la situación política. Sin esta rivalidad con la URSS habría sido muy difícil imaginar que el gobierno americano movilizara a las cerca de 400.000 personas que participaron en el programa Apolo y que le dedicara durante los 14 años que duró este el equivalente hoy a unos 106 millones de euros. El programa Apolo movilizó cerca de 400.000 personas y contó con una inversión de 106 millones de euros. Así desde el año 1960 la partida económica dedicada al programa espacial americano se disparó, llegando a la cifra récord del 5.3% del presupuesto nacional en el año 1965. Pero cinco años más tarde, a principios de los 70 y resuelta la carrera espacial a favor de los americanos, la NASA sufrió un importante recorte presupuestario por distintas razones, entre ellas la pérdida del interés político por la luna y el accidente sufrido por la misión Apolo 13. De hecho, estos acontecimientos conducirían a la postre, a la cancelación de las misiones Apolo 18, 19 y 20, haciendo de la Apolo 17 la última misión tripulada a la luna. Además, quizá la razón más poderosa por la que no hemos vuelto a la luna sea la más simple de todas. Realmente no ha habido necesidad de volver. Las misiones del programa Apolo fueron tan prolíficas que al margen de los innumerables experimentos que se realizaron en la luna, se recogieron tantas muestras de material lunar que aún a día de hoy muchas de ellas permanecen sin estudiar por los científicos. A todo ello, hay que sumar que en los años venideros los intereses de la NASA se centrarían en objetivos como el Skylab, el laboratorio en órbita terrestre o el envío de sondas y satélites a otros muchos rincones del sistema solar. Y quizá la pregunta que hacerse sea ¿por qué volver a la luna cuando hay tanto aún por explorar? A la luz de los avances científicos realizados durante los últimos años, no hay nada que reprocharle a la agencia. Hoy exploramos Marte con robots, descubrimos nuevos sistemas solares casi a diario y detectamos fenómenos como las ondas gravitacionales que hasta hace muy poco solo formaban parte de la teoría. Como hemos visto, son varias las razones por las que no hemos ido a la luna desde 1972 y sin embargo ninguna tiene que ver, por ejemplo, con las extrañas teorías de la conspiración que circulan desde hace varios años. De hecho, que no hayamos vuelto no significa que no vayamos a volver. El horizonte de la próxima misión tripulada a nuestro satélite lo marca el año 2024 en el que la misión Artemis de la NASA pretende volver a poner un hombre en la luna y puede además que, en esta ocasión, quien imitando a Neil Armstrong en 1969, sea una mujer la que dé un nuevo paso sobre el rególito lunar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.